Santa Rosa de Osos, en el norte de Antioquia, es un municipio que se comienza a conocer como el Vaticano de Antioquia, la Roma Paisa y la cuna de la religiosidad del departamento. Estos atributos no solo se reconocen por ser un lugar en el que se forman los sacerdotes de la diócesis, también por el número de iglesias registradas de manera oficial ante las autoridades y la oficina de turismo que ya piensa en una ruta religiosa para atraer turistas. Camila Carvajal, ¿cuántas iglesias hay en Santa Rosa? Compañeros televidentes, buenas tardes. Aunque parezca difícil de creer, en Santa Rosa de Osos las autoridades tienen el registro de 30 centros religiosos, entre capillas, catedrales y basílicas. En este municipio, conocido por los pan de quesos, el clima frío y la tradición religiosa, hay tantos templos que hasta los habitantes perdieron la cuenta. Está la catedral, la basílica, la de la humildad, las más reconocidas. Por la tradición religiosa y las imponentes edificaciones, ya hacen parte de los bienes intangibles de Santa Rosa y son aprovechados por la oficina de turismo. En la ruta de la religiosidad, entre capillas, templos y oratorios, en el área urbana hay 30. En este momento, en el área urbana de Santa Rosa, hay unas nueve comunidades religiosas. Está el obispo, hay siete comunidades femeninas y dos masculinas. Los 30 templos están distribuidos en los 812 kilómetros cuadrados del municipio. El tamaño, según sus habitantes, explica tantos sitios religiosos en una misma zona. Santa Rosa es de esos pueblos tradicionales donde creen mucho en el catolicismo. El municipio es grande, siempre tiene que haber bastantes porque entonces le queda uno muy lejos para ir. La recomendación para los turistas que quieran seguir la ruta religiosa en Santa Rosa de Osos es hacer uso de los guías, quienes acompañan el recorrido por las iglesias con la historia recogida en los museos. Por su tradición religiosa, la Oficina de Turismo del municipio ya comienza a plantear distintas rutas religiosas, atrayendo diferentes turistas nacionales e internacionales. Desde Santa Rosa de Osos, con la cámara de Jorge Oquendo, Camila Carvajal, sigan ustedes con más Hora 13 Noticias, cubrimiento total.